Ahí va el Capitán Beto Por el espacio Con su nave de fibra Hecha en aero Ayer colectí pero Hoy amo entre los amos del aire Ya lleva quince años en su periplo Su equipo es tan precario como su destino Sin embargo un anillo extraño Ahuyenta los peligros en el corazón Ahí va el Capitán Beto Por el espacio La foto de Carlitos Sobre el comando Y un banderín de River Plate Y la triste estampita de un santo ¿Dónde está el lugar Al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí Hace barro en los amos Como en mi viejo umbral ¿Por qué habré venido hasta aquí? Si no puedo más de soledad Ya no puedo más de soledad Su anillo lo inmuniza De los peligros Pero no lo protege De la tristeza Surcando la galaxia del hombre Ahí va el Capitán Beto El errante ¿Dónde habrá una ciudad En la que alguien silve un tango? ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura? Mi vieja y el café Si esto sigue así como así Ni una triste sombra quedará Ni una triste sombra quedará Ahí va el Capitán Beto Por el espacio Regando los marmones De su caminar Sin brújula y sin radio El amor Cás más pudrá volver A la tierra Tardaron muchos años Hasta encontrarlo El anillo de Beto Llevaba inscrito Llevaba inscrito Un signo Del alma Llevaba inscrito Llevaba inscrito Llevaba inscrito